en este espacio de comunidad con la gente, María Mercedes, desde el lunes comenzamos semana. Con la mejor energía, Robert, vecinos y vecinas que nos sintonizan, muchísimas gracias por su compañía. Hoy tenemos nuevo integrante en este espacio de la comunidad para los reportes en vivo. Don Topo se llama. Caramba, ¿dónde está Don Topo? Don Topo. Bienvenido, bienvenido y que pueda ayudarnos a solucionar esos problemas de la comunidad. Vamos a ver si Don Topo se logra ejercer con ese poder de los topos, solucionar algunos de los inconvenientes diarios que presentamos acá en este que es su espacio comunitario con la gente. Día a día nos renovamos justamente para ser más cercanos y más eficientes. Así es, encontrar todas esas soluciones que necesita sin lugar a dudas la comunidad. No se olviden que tenemos habilitada nuestra línea de WhatsApp al 098-518-4393, aquí abajo en sus pantallas, para que nos escriban, nos manden fotos, videos, información, Robert. Todo lo necesario. No olviden desayunar ricos, salgan con buena perefisición, los que están de vacaciones a disfrutarlo. La logia de los pillos no descansan. No descansan. Y en cuestión de segundos, Robert, te cuento que a plena luz del día, delincuentes abrieron un vehículo y como si fueran los dueños se llevaron. Bueno, eso ya no es novedad. Hemos visto varios, ¿no? Que en segundos entran, abren y se fueron, ¿no? Este hecho se registró en las cámaras, en los testigos mudos, como yo digo, ¿no? Las cámaras de seguridad en uno de los sectores del norte de la ciudad de Quito. El vecino dueño del auto bajó y se me llevaron el auto. Y ahora es pan de todos los días. Todos los días. Vamos. 8 de la mañana, sector El Batán, bajo norte de Quito. Fíjese bien cómo este sujeto se acerca con actitud sospechosa al vehículo de color rojo, que se encuentra estacionado sobre la calzada. Como si fuera el propietario, lo abre sin mayor problema, lo enciende y desaparece. Se acercan dos personas, están viéndole, le ven, le ven y de ahí el uno le hace como una seña al otro y viene y le abre la puerta, le abre y le forcejea la puerta, pero es rápido. Se sube al carro y se lo lleva. Entonces fue rápido, ¿no? Entonces fue rápido, ¿no? Un cuarto de hora después de que yo dejé el carro. Ocurrió exactamente sobre la calle El Telégrafo y Chiris. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad en la zona. Allí se observa cómo previamente otro antisocial merodea y vigila el vehículo. Y en cuestión de segundos le da la alerta y su compinche actúa. Son dos los que están involucrados. Y sí, están viendo, analizan. Y de ahí lo sorprendente es la facilidad con la que abren el vehículo. El vehículo estaba cerrado. Yo revisé dos veces de que dejé bien cerrado el vehículo, de que dejé bien cerrado las ventanas. Pero lo abren facilito. Yo estaba en la oficina y, no sé, por algún presentimiento quise bajar a ver el carro. Y cuando vine ya no estuvo. Un delito que cada vez se va haciendo más frecuente en este sector, aseguran aterrados los moradores, comerciantes y quienes laboran en la zona. El tiempo, la Roma, el comercio, que ya está más alejadito, digamos. Por ahí sí que roban. Diequisito de la Roma a las siete y media, pero es que habían robado un carro. Una creciente ola delictiva que ha ido mermando la actividad comercial en este punto. Porque los negocios aquí a las seis ya cerramos. Ya no quedábamos como más antes, quedábamos siete y media, ocho. Ya no, seis de la tarde y ya estamos cerrando. Algunos no desconocen el trabajo de la Policía Nacional. Sin embargo, para otros hace falta mucho más. No, no, no he visto patrullajes, la verdad. Antes lo que había la Policía Metropolitana era como que había, pasaban siempre los metropolitanos. Pero como ya se fue la agencia ya no he visto mayor patrullaje. Por todo ello demandan a la Policía Nacional mayores controles a motocicletas y vehículos sin placa que merodean en la zona. En Quito informó Adriana Rojas. Robos, asaltos violentos, carros abandonados y demás eventos delictivos dicen vivir a diario los vecinos del sector del Carmen Bajo en el norte de Quito. Ellos señalan que al encontrarse en el límite del circuito El Edén y Llano Grande los han dejado desprotegidos. No hay un accionar policial oportuno y tampoco rápido. Esta escena justamente termina con una mujer golpeada en el suelo mientras una motocicleta huye de lugar. Pero los momentos de miedo y angustia iniciaron un minuto y medio antes, cuando la ciudadana se dirigía a la parada para tomar el bus y fue interceptada por estos dos sujetos que transitaban en una motocicleta. Seis y veinte de la mañana ella salía a tomar el bus y al momento que son pocos metros de la parada desde la salida de nuestro conjunto, son pocos metros, que ella fue brutalmente asaltada. La joven chica forcejea con los maleantes en el suelo, luego la arrinconan contra la pared y terminan llevándose el celular, dejándola tendida en el piso. Le pegaron, le botaron, o sea, realmente es algo que ya se va de las manos. Situaciones como estas, dicen los moradores del sector del Carmen Bajo en el norte de Quito, las viven a diario. Que el olvido de las autoridades ha convertido su barrio en el sitio ideal para que los delincuentes hagan de las suyas. Aquí vivimos como si no hubiera nadie, roban, matan, vienen los carros a botar ahí y se van. Dicen que los robos son a toda hora del día, que no se salvan ni conductores ni taxistas de ser asaltados. Yo también fui víctima del asalto, se entraron a mi casa, me robaron en mi taller, me dejaron sin nada y así. Muchas cosas que aquí han pasado, pero nadie, nadie no nos auxilia, no hay autoridades, no hay nadie. Explican que el problema se estaría dando porque el sector se encuentra en el límite del circuito de policía Edén y Llano Chico. Lo que ocasiona que no existan rondas policiales ni mucho menos auxilio inmediato. El Edén dice que no tiene derecho a venir acá, sino de Llano Chico. Entonces, ahora está tapado, nos ofreció la señora prefecta el puente. Hasta ahora dijo para tres meses, pero ya pasa. Y hasta cuándo nos van a ayudar ese puente. Nosotros estamos cerrados aquí. Además, indican que tampoco han recibido oídos de parte de las autoridades locales a sus peticiones de colocar una alarma comunitaria o mejoramiento de las vías, factores que también estarían generando la inseguridad en el sector. Entonces, lo que pedimos es un llamado a las autoridades para que nos den una alarma comunitaria y que la policía haga rondas constantes. Los ladrones sepan que ladrón cogido, ladrón quemado, porque es un barrio unido. Informó Mauricio Sánchez. Piden los vecinos de este sector es que la policía ejerza control y poder sobre esas zonas que estaban abandonadas. Y evidentemente, al estar abandonadas, los pillos hacen de las suyas. Cuando piden auxilio, les dicen que no pertenecen al sector, cosa que es realmente ilógico. La policía está para servir en cualquier punto de la ciudad. Y aparte, las alarmas comunitarias. Hay que organizar el barrio, hay que hacer presencia a autoridades. Un grito necesario de auxilio es lo que están solicitando estos vecinos. Vamos a ver dónde está Don Topo. Don Topo, es tiempo de ir, mirar. Veamos, calle Polvorienta, adiós. Tráfico, realmente insaciable, como diríamos. Está el Uru Urbana devorando el tráfico. Está ahora Piedras. ¿Dónde andará mi querido Don Topo? Me parece que lo estoy buscando. ¿Será que está en uno de los sectores? Ahí estamos viendo algo de polvo. ¿Estará por Santa Rita? ¿Por dónde estarán? Vecinos limpian, botan. Don Topo, por favor. Usted que va a solucionar los problemas de la ciudad, por lo menos va a interferir en favor. Señor, sigue barriendo. ¿Dónde estará Don Topo? Vecinos barriendo, poniendo algo de orden, el desorden que estamos viendo. Buenos días, aquí. ¿Dónde estamos Don Topo? Con escoba en mano. Ayudando a barrer. Así veo, así veo. Y como usted mismo decía, nosotros nos encontramos en el sur de Quito, Robert. Estamos justamente en la calle Cusubamba. Esto justo colindando con la avenida Mariscal Sucre. Y el problema de los vecinos, quieren que les cuente a todos ustedes cuál es. Es que, como ustedes pueden apreciar en imágenes, han dejado dañando, decimos, la vía, porque estaban así unas acometidas hace cuatro meses, dicen. Pero dejan absolutamente bachando la vía abierta desde la avenida Mariscal Sucre y hasta La Apuela. Es decir, son alrededor de ocho cuadras, Roberto, las que se encuentran así. Y el gran problema surge, ¿sabe por qué? Porque genera tráfico. Genera tráfico, genera polvo, y los vecinos tienen que estar todo el día, como ustedes pueden observar. Con la escoba en mano, nosotros hemos ayudado un poco también, pero todos los días así. Señora, todos los días. Todos los días. Y si llueve, imagínese lo de la sal y ahí se tapa y se pone ahí. O sea, ¿por la época seca está con polvo y con la lluvia? Peor, igual se hace el lodo, se penetran los almacenes que tenemos nosotros ahí. Vamos, vamos observando cómo están. Señor, ¿y las piedras así dejaron? ¿Qué pasó aquí? Sí, igual tal como se ve, nosotros incluso acomodamos un poco acá, porque era un peligro para los carros así. Y esto está constante así. Señor, ¿por qué la molestia tanto de ustedes? Porque nos hace daño, señor, dentro de los locales. Vamos a ver. Y los carritos que tenemos se topan en las piedras, mi señor. ¿Se daña? Claro, se dañan los carros. Se topan y se dañan. Dice que hay una señora y se lastimó las piernas. Es que claro, es que es profundo. Compañero, al compañero camarón que nos ayude por acá, por favor. Pero miren la profundidad de este hueco. Vea, señor, se inunda cuando llueve. Mi casita es la más afectada. Esa casita es la más afectada porque se llena el agua y ni siquiera vienen ni los bomberos ni nadie. Oye, y es como usted dice, su casa es la más afectada, pero hay que tomar en cuenta que son como ocho cuadras que están así. Claro, pero la mía es más porque viene de Chichogallo. Los humederos de aquí a Chichogallo están tapados, mi señor. Están tapados, ni siquiera destapan las alcantarillas hasta Chichogallo. Y esa agua baja toda para acá, mi señor. Pero, ¿qué les dicen? ¿Ya vinieron a arreglar? ¿Les van a arreglar? Dijeron que van a venir a arreglar, pero vienen cuando ellos quieren, no cuando uno se llama para que nos auxilien de cualquier emergencia que estamos. Mi señora, son como cuatro meses, usted me decía. Alrededor de cuatro meses, tal vez un poquito más. Han venido, han hecho un trabajo de medio día, se han ido, luego regresan a la semana, nos dejan dañando nuevamente, ya que nosotros, como somos dueños de locales, tenemos que tratar de ayudarnos. Y otro de los problemas, Roberto, como usted puede observar, es el... Porque este es de doble sentido. Y cuando obstaculizan de tal forma, comienza a generarse el tráfico aquí. Y el pito no para de los conductores, se complica la gente, la gente está molesta también por eso. Miren cómo salen los automóviles. Tienen que buscarse la forma de salir, porque obviamente no les dan paso, existe una cola larga y todos quieren llegar a sus destinos, pero esto complica la situación. Es peligroso para la gente que se cruce de esta manera, genera tráfico y genera también una grave molestia para las personas. Señor, son ocho cuadras. Sí, son más de ocho cuadras, porque nosotros desde la entrada de Santa Rita... Hasta La Puela. Hasta La Puela. Entonces, el tráfico, como ustedes pueden observar aquí, nosotros tenemos que esperar que los buses hagan contravía. A veces se escapan a chocar, acá hubo unos accidentes de tránsito. La comisión de tránsito estuvo aquí una semana y hasta ahí quedó. Y justamente, a ver, vamos viendo. El problema sucede con el tema del tráfico es entre la Cusubamba y la Tendales. Sí, de aquí, todos los buses que pasaban prácticamente de Chillo Gallo, se comenzaron a desviar por aquí, por la Tendales, y como usted puede ver, salen por la Tendales, salen por más abajo, por la Chilla, y esto es un caos todo el tiempo. Es un dolor de cabeza esto, mi señor. Bueno, ante todo, gracias a TBC y a usted en particular, señor periodista y el camarógrafo. Realmente, el señor Muñoz ya está dos meses en el poder, pero no es posible que la calle Morán Valverde, que sepa que es una obra importante, toda la, el tránsito lo hagan... Es que eso termina siendo una vía principal también. Pero, por supuesto, siempre ha sido, hoy se vuelve mucho más congestionada. Por un lado, señor periodista, por otro lado, yo sí quiero llamar la atención en el caso particular del domicilio de aquí, de la Cusubamba, OE672, un consumo de agua inescrupuloso. El medidor está dando la vuelta sin creer esos medidores automáticos, sin utilizar agua. Me sale 245 de consumo de agua, señor periodista. O sea, entonces aquí tenemos una serie de problemas. El problema de la calzada, el problema de los medidores, tenemos el problema del tráfico, la buta que no, que no cesa. Claro, no cesa. No hay policías de tránsito para que descongestionen tanto a la Mariscal Sucre, como la Tendales y como allá, porque los buses buscan descongestionamiento. O sea, ¿dónde está la agencia metropolitana de tránsito? Muy bien, señor, muchísimas gracias, vecinos. Vamos a hacer ese llamado a las autoridades, precisamente para que nos traten de ayudar con esto. Tenemos el problema de la cometida que dejaron dañando aquí la calle. Son ocho cuadras, que eso puede complicarse aún más. Tenemos el problema del tráfico que genera justamente con la Tendales, también a la agencia metropolitana de tránsito, el polvo que está dándose aquí, las vías respiratorias de los vecinos también están mal, la bulla que sucede. Entonces, un llamado de atención y por favor, tratemos de solucionar esta situación que pasa aquí, justamente en la Cusubamba, Tendales y ocho cuadras más adelante hasta La Puela. Con esto, Robert, regresamos con ustedes. Nosotros seguimos, como dicen, escudriñando en la información para ver los problemas que tienen los vecinos aquí en la capital de la República. Don Topo, gracias hermano, gracias la verdad, trabajo invaluable que están haciendo. Don Topo escudriñando minuciosamente lo que sucede. Ahí levantamos la vela, no hay otra, hay que levantar la vela. En este sector, en la Cusubamba, yo no sé por qué dejan y tienen esa costumbre de romper la vía y que se estece, como dicen los vecinos, hasta cuando aguante. Para ustedes, autoridades de obras públicas, por favor, coordinen con la empresa Ovapotable. Ese es el grito que piden de auxilio y de ayuda en este punto de la ciudad. Y aparte de eso, yo comparto lo que dicen los vecinos. Autoridades de la Agencia Metropolitana de Tránsito no hay en muchos puntos. Dedicados a otras cosas, menos a organizar el tránsito de la ciudad. Quito está caotizada justamente porque no hay la suficiente cantidad de elementos en este punto para dar por lo menos algún orden para ustedes, con tanto dolor de cabeza, nuestra velita, el doliente de la gente, la velita verde, esta velita de la esperanza que en esta semana arreglen por lo menos ahí algo del caos que tienen vía rotas, consumo excesivo de agua y sobre todo organización del tránsito. Ahí va para ustedes la vela. Esperamos una pronta solución porque algo similar les ocurre a los moradores del sector Los Combatientes. Esto se ubica al sur de la ciudad capital. Ellos denuncian que hace tres meses concluyeron trabajos de cambio de tuberías de la zona. Tras la intervención se han dejado montículos de tierra y no se ha repuesto el asfalto aún, lo que ha generado múltiples molestias. Hace alrededor de tres meses habrían concluido los trabajos del cambio de tuberías sobre la calle Las Pampas y parte de la avenida Mariscal Sucre. Los moradores denuncian que la intervención quedó inconclusa y es que la calzada luce así, con grandes aberturas porque no se repuso el asfalto, además de montículos de tierra. Tres meses ya. Abrieron las calles y ahí dejan. No arreglan. La calle estaba bien, claro que hicieron de cambiar la tubería, pero mire cómo nos dejan. La gran cantidad de tierra que ha quedado incluso sobre la acera impide la circulación de los peatones. No es justo que nos dejen así con ese tierrero. Las autoridades hagan conciencia, pues sí, terminen una parte para que abran en otra parte, porque abren de lado a lado y no terminan. Señalan que nadie les ha informado por cuánto tiempo más la calzada va a permanecer en estas malas condiciones. El polvo que genera se ha convertido en un verdadero problema. Entonces es algo duro el polvo, sufrimos del polvo mucho. Eso sin contar que cuando llueve el lodo también los perjudica. El lodo está terrible, el agua baja y se acumula ahí y es un problema para los peatones, también para los carros. Por ello y más acudieron a nuestro noticiero para llegar a las autoridades competentes y solicitar una solución. Yo rogaría pues a las autoridades que hagan conciencia y que terminen las obras porque comienzan de un lado o de otro lado. Que arreglen, que vengan a arreglar, que pongan como era antes. En Quito informó Adriana Rojas. Ocho horas con veinticinco minutos. Tenemos más noticias y soluciones. Tras la denuncia en nuestro noticiero, una fuga de agua fue reparada en el barrio Ontaned en Conocoto, al sur oriente de Quito. Los vecinos agradecen la pronta intervención a la empresa correspondiente. No es la primera vez que los vecinos de la parroquia de Conocoto reportan fugas de agua. En una transmisión en vivo explicaron los inconvenientes del desperdicio constante de líquido Vitale y los daños en la avenida Abdón Calderón, más conocida como la antigua vía a Amaguaña. A mí una de las cosas que más me preocupa y a nosotros con barrio en general es justamente el desperdicio de agua que hay. Como usted puede ver, el agua ahí fluye las veinticuatro horas del día y se va directo a la alcantarilla. Su petición fue escuchada y de inmediato una cuadrilla de la empresa metropolitana de agua potable acudió a sitio. La reparación en la tubería tomó unas horas, según comentaron los moradores. Muchísimas gracias a ustedes, en primer lugar al medio de comunicación que permanentemente nos están apoyando, luego a la EMAPA por habernos hecho la reparación. En primer lugar agradeciéndonos al medio de comunicación de ustedes que han venido y nos sigue ayudando. Es un alivio para la comunidad porque también se ejecutó el mantenimiento de la vía. Se habían formado baches debido a la filtración de agua. Aquí había mucho riesgo de accidentes. Este hueco que se hizo por causa del agua era más de dos metros de ancho. Aseguran que en un tramo de la avenida desde Hontanera hasta el barrio Abdón Calderón, los daños en las tuberías son constantes y esa es su preocupación. Cada cierto tiempo tienen que llamar al call center de la EMAPS. Es esto de las fugas de agua, es desde que se hizo la repavimentación. Desde ahí empezó las fugas de agua. Si no es en un lado, es en otro lado. Un adecuado mantenimiento o cambio de tuberías de conexión son algunas de las peticiones, informó Priscila Cadena. Es increíble, se pavimentan zonas que son necesarias de hacerlas, pero las tuberías de mal estado y se rompe de nuevo. Así de simple y claro es lo que sucede con tanta fuga y tanto bache que también se tiene. Vamos ahora al Museo del Agua. Cada semana el alcalde de la ciudad hace su informe de las acciones que han tenido en los últimos siete días. Priscila Cadena está en ese punto de la ciudad. Priscila, vamos adelante contigo. Cuéntanos. Gracias, Roberto. Amigos, muy buenos días. Así es, estamos en el centro de la ciudad, en el Museo del IACU. Hace pocos minutos nada más inició el informe de labores del alcalde de Quito, Pavel Muñoz. A este evento han estado invitados también varias entidades del municipio capitalino, pero también estudiantes y moradores de algunos barrios. Hay bastante expectativa de lo que pueda decir hoy el burgo maestre capitalino. Sobre todo a esta hora se está refiriendo a Quito, ciudad de inversiones. A traer más capital también se han ejecutado algunas reuniones. Recordemos que este fin de semana se registró un sismo en el que, según lo que se ha reportado, son nueve emergencias, cuatro personas heridas y algunos otros temas importantes de la ciudad. Así que escuchemos a esta hora al alcalde capital. ¿Cómo puede ser que está en favor de la inversión privada o Pavel si ha sabido creer en la inversión privada? ¿Cómo no, pues? Si de esos seis mil millones de dólares de inversión, la mayoría, al menos de la ciudad de Quito, proviene, yo me atrevería a decir, el 90-92% de la inversión privada, no de la inversión pública, pero es evidente que nosotros también tenemos que hacer inversión pública. Ya le voy a decir algunos casos y algunos ejemplos, ¿no? Pongamos casos de proyectos de inversión privada. Los edificios inmobiliarios que se hacen aquí, donde unos inmobiliarios construyen para vender departamentos, que gente que no tiene departamento compra, ¿de dónde cree que usted? Inversión privada. ¿Qué es lo que hace el municipio? Debe facilitar los permisos para que esas construcciones puedan darse. Segundo, hemos hablado y hablado claramente, y lo vuelvo a repetir, lo volveré a topar en esa mesa de inversiones. ¿Acaso no habría que pensar en concesionar, por ejemplo, la vía Simón Bolívar, la avenida Simón Bolívar? Primero, el 80% de la gente se mueve, ¿no es cierto?, en transporte público, no en transporte privado. Segundo, esa vía fue hecha con una velocidad constructiva de 30 kilómetros por hora. Hoy vamos más o menos a 90 kilómetros por hora. ¿Usted no ha visto todos los fines de semana que hay novedades de accidentes en la Simón Bolívar? No es porque seamos todos muy camarones, es porque la construcción, para manejarme refiero, es porque la construcción, el diseño de construcción de esa vía, no responde a las condiciones actuales. Y a ustedes no les ha pasado que van por la Simón Bolívar y están, ¿no es cierto?, todavía con algunos baches, o ya se ve que el tema del bacheo no le da la calidad de vía que podamos tener. Entonces, es evidente que podemos analizar la posibilidad de que una inversión privada tome la vía, la mantenga, haga un rediseño vial para mejorar su seguridad, y la mantenga papelito, como decimos comúnmente, todo el tiempo. Entonces, eso supone la posibilidad de que el sector privado invierta. Pero, en cambio, si mañana vamos a hacer, aquí cerquita está el penal García Moreno. ¿Qué se ha hecho sobre el penal García Moreno? Ahí está votado. Pero si nosotros... Bueno, el alcalde de Quito se ha referido nuevamente a concesionar la vía a Simón Bolívar sobre esta mesa de inversiones también para atraer más capital para la ciudad. Y cabe destacar que hoy en el centro de Quito, precisamente, pues se va a realizar un encuentro por la movilidad sostenible, en el que están invitadas también varias autoridades. También los ciclistas. Acá se va a abordar sobre la problemática también de las rutas y frecuencias, al mismo tiempo que se suma el metro de Quito, cuál será este cronograma y avances para lo que será ya el inicio de operaciones comerciales. En los próximos emisiones nosotros tendremos más detalles de todo lo que es el ámbito de la ciudad. Así que con esta información, Robert, seguimos contigo. No, muy buenos días. Usted tiene la inversión... ...que preocupado el alcalde de la movilidad de la ciudad en el tema de la Simón Bolívar, no solamente es concesionar a una empresa privada para que, de alguna manera, pues la calzada esté en buen estado. Yo repito, hay que hacer campaña, sin duda, de educación vial fuerte. En la Simón Bolívar hay mucho choque producto de la impericia. La impericia que se da también desde los actores de las motos, famosos motos. Estamos plagados de motocicletas que no actúan como las normas de tránsito lo dicen. Se meten por donde quiera y son causantes muchos. Sería bueno saber la estadística cuántos son los causantes de los famosos accidentes de tránsito. Ya veremos en qué queda la propuesta de que se pague un peaje a los que van por la Simón Bolívar y otras vías en las cuales es necesario dar toda la capacidad para que, de alguna forma, Quito deje de estar tan embotellada por el tráfico. Hablando de embotellamientos, póngale en pantalla, mi querida Mahatma. Vea, es un embotellamiento, ni más ni menos. Los vecinos denuncian en carcelín. Vehículos se paran para consumir en volumen alto. Ahí están los muchachos, haciendo San Lunes, San Jueves, San Viernes, San Miércoles, lo que sea. Y a vista y paciencia a la vía pública, esto es vetado, no lo pueden hacer. Hay que controlar, Policía Nacional, este tema del control de la Policía Nacional, esto da inseguridad a las zonas de la ciudad, aunque uno no crea. Pues no sabemos si son muchachos simplemente reunidos o son pillos disfrazados ahí esperando hacer de las suyas. Quedamos al espera de una pronta gestión, vecinos de la Kennedy, Elizabeth Urquizo y Marco Llerena. No tienen luz, pues por eso están quejándose. Miren la oscuridad, esto en la Kennedy. Claro, los pillos, las ratas de patas, como dice la popular canción de aquella mexicana, ¿no? Ahí están pidiendo el auxilio. Buenos días, por favor, que nos ayuden. En el trébol, full choros, fumones, se suben a los buses drogados a pedir dinero en desvío de autopista, es lo mismo, full delincuentes. Y es un problema, ya saben los señores de los buses, tampoco hacen control, tampoco en las paradas hay control, y los pillos hacen de las suyas. Por favor, ayuden, coordinan nuevamente, se está apoderando los migrantes del sector, y ellos son los primeros bravos. Vean ustedes, ¿dónde es esto? Sector de Garcelén, en el intercambiador del terminal terrestre. Ahí se necesita, pues, una revisión, documentación, dar tranquilidad a los vecinos, ¿no? Buenos días, señores de BC Especial, Roberto, gracias, para pedirle favor, que nos ayuden con la empresa municipal, que ya hace más de cuatro meses, que dijeron que iban a arreglar la vía Giovanni Calles. En la entrada del parqueadero del centro comercial, hicimos incluso varios directos ahí, levantaron pavimento y dejaron la calle en malas condiciones, perjudicando a todos los moradores de la zona. Ya no podemos entrar ni salir con los vehículos, y ahora en verano, la calle es un verdadero polvoro, polvoro, me dicen los vecinos, polvoriente, debe ser. Claro, miren ustedes, qué verdero desastre. Meses, ¿no? Cuatro meses así, autoridades de obras públicas. ¿Qué sucede en ese punto? Bien, así está, ¿no? Una lástima, realmente. Hasta aquí llegamos con los dolores de cabeza. Gracias a los vecinos que nos envían, recuerden con fotografía y detalles de dónde están enviando estos dolores de cabeza, que con la gente nosotros tratamos de interceder en favor de ustedes. 098-518-4393, ese es nuestro número. Revisamos más temas que conciernen a la comunidad. Desde la empresa Metro de Quito se analiza el tener o no conectividad al interior de la infraestructura de este medio de transporte. Uno de los principales argumentos sería la seguridad. Son miles de usuarios del Metro de Quito los que debido a la experiencia internacional podrían no tener internet o señal celular al interior de los trenes y estaciones. De hecho, la mayoría de metros a nivel internacional no tienen esta conectividad y no tienen por motivos de seguridad, por motivos de evitar atentados. El debate se reinstala nuevamente debido a los factores antes expuestos y porque hace varios meses el criterio desde los directivos del transporte tenían otras intenciones. La implementación de puntos Wi-Fi dentro de las estaciones para que los ciudadanos puedan tener acceso al internet y más adelante vamos a tener acceso a la telefonía comercial, a la telefonía celular comercial, una vez que desarrollemos los procesos debidos. Situación que replantea la cultura que se deberá adoptar en el Metro de Quito. Y aunque parece una molestia para el usuario, en realidad en el primer mundo se sigue aplicando. El último en instalar fue Washington DC en el 2018. Íbamos no conectados, lo que sí había es una app del Metro que nos permitía revisar, digamos, a cuánto estamos en la siguiente estación. Así, a manera de reflexión hay que preguntarse qué van a hacer los usuarios durante todo el trayecto del Metro de Quito. Entonces, son 34 minutos que les permite muchas veces hacer alguna otra actividad. El debate en torno al tema se encuentra abierto y deberán ser las autoridades en conjunto con la ciudadanía quienes decidan sobre la conectividad en el espacio del Metro de Quito. Informó Javier Rosero. 8, 8, ¿con cuánto estamos? 8.36 en la mañana. Bueno, esto es importante. Presten atención. El municipio de Quito prepara un plan maestro de comercio para aplicar en la ciudad. Las autoridades señalaron que este va a atender a tres sectores del comercio autónomo de la urbe. La finalidad del mismo dice generar orden y regularidad y sobre todo regularizar, en este caso, a los comerciantes que trabajan en la ciudad. ¿De qué manera? ¿Qué forma? Detalles. Veamos. En Quito cada vez son más frecuentes los lugares que han sido invadidos por el comercio informal. Aceras, calles, se han convertido en ferias y mercados donde se ofertan un sinnúmero de productos. Prácticamente no hay por dónde caminar aquí en las veredas. Todo, todo es inundado de los vendedores de ambulantes. Ante este panorama, la agencia de Quito Comercio implementará un plan maestro para atender todas las necesidades de los mercados, centros comerciales del ahorro y comerciantes autónomos. Por lo pronto, lo que hemos lanzado es una campaña de inscripción. Invitamos a todos los comerciantes que participen, independientemente de que sean directivos o no. Esteban Melo, coordinador de la agencia, expresa que este plan se lo trabajará con los comerciantes en mesas temáticas, donde toparán varios puntos entre las responsabilidades y derechos que los trabajadores autónomos tienen en la ciudad. Desde espacio público, pasando por innovación y tecnología, también el manejo y fuentes de financiación, porque lo que queremos es que haya un desarrollo económico social con una visión de comercialización para mejorar las condiciones de nuestros comerciantes. Señala que también se enfocará en un proceso de regularización masiva y se realizarán análisis técnicos para establecer sitios económicamente activos donde los comerciantes puedan ser reubicados. Para que en nuestros mercados, ferias, plataformas, se dirija la gente a poder comprar para poder certificar también la calidad de los productos. Las autoridades garantizaron que la normativa no criminalizará la actividad comercial autónoma, pero sí le brindará un marco de acción para evitar un caos en la urbe. Implica el fortalecimiento de los mercados, que tengamos dos fondos de inversión, uno para parroquias rurales y otro fondo de inversión para los mercados. La Agencia Distrital del Comercio administra 54 mercados, ferias, plataformas, centros comerciales populares y el comercio autónomo en la ciudad, informó Mauricio Sánchez. En el sector de La Mariscal, en el norte de Quito, constructores positivos entregaron a la Policía Nacional la primera unidad de policía comunitaria rehabilitada. La empresa privada informó que se tiene previsto intervenir 22 UPCs de la capital. 30 días les tomó a los constructores positivos realizar la rehabilitación de la unidad policía comunitaria del circuito La Mariscal. Con el anuncio de la incorporación de más de 2.200 servidores policiales al Distrito Metropolitano de Quito, la empresa privada asumió el reto con el objetivo de brindar espacios dignos para los nuevos uniformados. Constructores positivos nos hemos hecho cargo de la remodelación y readecuación de 22 UPCs. 19 en el Cantón Quito, una en el Cantón Rumiñahui, una en Gualea y una en el Cantón Petrillo. Nosotros queremos hacer una intervención integral de cada una de estas unidades, dejarlas completamente, primero que nada, operativas y luego estéticamente visibles. El comandante del DMQ, General Víctor Herrera, destacó que estas intervenciones garantizan que el trabajo policial cuente con espacios dignos y se pueda abarcar de mejor manera la vigilancia y resguardo de la seguridad en la urbe. Hemos logrado justamente que en esta cruzada de seguridad se integren todos, la comunidad, la empresa privada, la Policía Nacional y todas las autoridades que estamos responsables de la seguridad aquí en el Distrito Metropolitano de Quito. Entre los trabajos realizados en el UPC de la Mariscal se intervino pisos, paredes y se impermeabilizó tumbados y techos para evitar el mayor deterioro de las estructuras. No teníamos un sistema de impermeabilización ni en cubierta ni en paredes y ahora lo hemos cambiado completamente con una impermeabilización laminar que nos va a dar más de 15 años de vida útil de la misma. La ciudadanía destacó la obra realizada y explicaron que esto permitirá contar con la presencia policial las 24 horas del día. Nosotros apenas le tenemos un problema les llamamos y ellos acuden a nuestra ayuda. Tenemos el apoyo de la policía y nuestro barrio está todavía un poco digamos conflictivo, sigue pero menos en los altos índices que teníamos al principio. A su vez las autoridades anunciaron que junto a las 22 UPCs intervenidas por la empresa privada se sumarán 44 que refaccionará el municipio de Quito y con ello se espera llegar a la reapertura del 100% de las unidades de policía comunitaria en la capital. Informó Mauricio Sánchez. Muy bien. Seguimos adelante con la información son las 8 de la mañana 47 minutos Quito fue ubicada como la cuarta mejor ciudad de Suramérica para ser visitada esto por su riqueza cultural gastronómica y hospitalidad de la gente esto lo hizo una revista especializada internacional las autoridades indicaron que la encuesta fue efectuada entre cerca de 165 mil viajeros y turistas extranjeros veamos sin duda que las maravillas que ofrece la carita de Dios son sus iglesias llenas de misticismo y magia su variada gastronomía que enamora hasta los paladares más finos y como no la amabilidad de su gente que recibe a todos los visitantes con una sonrisa y gentileza pues esas características fueron destacadas por la revista estadounidense Travel Plus Lucere uno de los rotativos más influyentes en temas de viajes a escala mundial es un ranking de las ciudades más más bellas para visitar tienes bueno tienes varias categorías tienes ciudades tienes destinos tienes hoteles cruceros todo este tipo de cosas nosotros hemos aparecido en el listado de las 10 mejores ciudades en Latinoamérica para ser visitadas en este en la edición número 28 del año 2023 la votación explican las autoridades recoge los criterios de los viajeros y turistas que tienen sus experiencias en distintas ciudades del mundo esto es una una votación que se realiza entre los lectores de Travel and Leisure tienen registrados 165 mil lectores y este año se registraron 685 mil votaciones es un dato muy interesante porque es 25% más que años pasados entonces esto te da la importancia ¿no? de que va adquiriendo estos rankings y que los viajeros cada vez le ponen más interés en ir puntuando ciudades pero usted se preguntará en qué puede servir esta nomenclatura a la ciudad capital Johanna Albuja gerente técnica de Quito Turismo señala que al ser una perspectiva contada desde los visitantes esto impulsará la llegada de nuevos turistas a la urbe y así dinamizar uno de los sectores más golpeados por la pandemia no solamente es la parte cultural sino que tienes esta parte naturaleza o sea a 45 minutos a una hora la ciudad de Quito ya te ofrece tú acabas de mencionar un chocó andino esta experiencia de aventura ecosistemas diferentes de flora, fauna los sedentores experiencias fabulosas que todos en conjunto pues hacen que el turista realmente califique esta ciudad como una experiencia única y para ser visitada según cifras de Quito Turismo el año 2022 la capital cerró con 535 mil visitantes extranjeros mientras que en lo que va del año 333 mil viajeros han llegado a la capital para conocer y enamorarse de una de las ciudades más bellas de Sudamérica informó Mauricio Sánchez 8 horas con 50 minutos el municipio de Quito otorgó 194 becas de ayuda económica de mil dólares a jóvenes estudiantes universitarios de la capital entre los beneficiarios están mujeres personas en vulnerabilidad víctimas de violencia personas con discapacidad y demás grupos minoritarios Diana Farinango llegó a Quito desde hace dos años aproximadamente desde su natal Otavalo dice que vino con una maleta cargada de sueños y metas por cumplir en el ámbito académico actualmente cursa el cuarto semestre de ingeniería química en la Universidad Central del Ecuador y divide su tiempo entre el trabajo y los estudios yo trabajo en un restaurante vegano de 5 de la tarde hasta media noche entonces de ahí ya voy al departamento hago lo que deber pendientes académicos como Diana también tenemos a Jatari Heraso junto a su familia regresaron al país como migrantes repatriados hace algunos años dice que pese a la situación económica complicada que vive en casa no le ha impedido seguir con sus estudios para convertirse en una futura ingeniera en biotecnología se trata de bueno constancia para mantener los niveles el promedio y según eso para que me asignen la beca porque si no cumplo con cierto promedio de porcentaje entonces ya no entro dentro del rango de los beneficiarios Diana y Jatari son dos de las beneficiarias de las ayudas económicas que el municipio de Quito entregó a 194 estudiantes universitarios de seis instituciones de educación superior públicas proyecto que como lo explica María Belén Proaño secretaria de inclusión social busca brindar un apoyo para incentivar a los jóvenes en la culminación de sus carreras universitarias a veces tienen necesidades para suplir los temas de transporte para suplir tal vez algún instrumento tecnológico que les permita culminar su carrera entonces esta es una ayuda que nosotros les ofrecemos a ellos el alcalde capitalino Pavel Muñoz señaló que su administración trabajará en garantizar la educación de los niños niñas y jóvenes quiteños desde sus inicios hasta la formación profesional con esta es la octava entrega de ayudas económicas y se mantendrá así para que la formación de esa niñez y la formación de esa juventud sea un derecho las autoridades indicaron que los perfiles de los estudiantes beneficiarios están entre jóvenes mujeres personas con vulnerabilidad víctimas de violencia personas con discapacidad entre otras y se tiene previsto completar hasta finales del año 244 becas que comprenderán una inversión de 244 mil dólares informó Mauricio Sánchez y en Quito se estima amigos esto es preocupante que más de 86 mil niños se encuentran en situación de trabajo infantil en los puntos de atención del patronato San José cada día llegan más padres y madres que buscan la ayuda el programa que lleva adelante la entidad ha sido reconocida por una organización internacional el trabajo infantil es una problemática latente en Quito en las calles es muy fácil observar a menores de edad que acompañan a sus padres al comercio informal o en otros casos están solos en los semáforos o esquinas esta situación impide a los niños y niñas el acceso a la educación y a una vida plena el patronato San José ha identificado 10 zonas sensibles ligados a las zonas de los mercados ligados a las zonas del comercio no es cierto y en las zonas que se ha identificado mayor incidencia de esta problemática pues nosotros ubicamos o puntos o centro según datos del municipio de Quito del año 2022 86 mil niñas y niños se encuentran en situación de trabajo infantil y cada día en los centros del patronato San José llegan más padres en busca de ayuda Jorge es uno de ellos se encuentra en el país hace un mes y su hijo de cuatro años ingresó a uno de estos espacios mientras él busca el sustento diario mejoría de vida porque estaba durmiendo en la calle con mi bebé entonces ahí me dieron refugio albergue agradecidos con ellos en los centros de erradicación de trabajo infantil del municipio en lo que va del año han sido atendidos mil cuarenta y siete menores y al ver la necesidad de los trabajadores en uno de los mercados de Quito se aperturó un centro en modalidad nocturna en el mayorista los papitos y mamitas trabajan y no tienen donde dejar que sus niños descansen en estas horas entonces hemos incrementado la inversión en este programa a casi novecientos mil dólares en este contexto el programa para la erradicación del trabajo infantil del patronato obtuvo el segundo lugar en el premio de la unión de ciudades capitales iberoamericanas una organización internacional reconocido por su capacidad de poder acoger a niños y niñas poder protegerlos cuidarnos en un ambiente digamos donde ellos pudieran disfrutar de su niñez este programa tiene que ir de la mano con acciones de las entidades del estado para reducir los índices de trabajo infantil informó Priscila Cadena la fundación jonathan realizó por tercera ocasión su carrera de cinco kilómetros esto con el propósito de continuar apoyando a personas en situación de vulnerabilidad son setecientas las familias a las que ayuda la fundación jonathan y es por ellas que se organizó una carrera de cinco kilómetros en el parque bicentenario en quito se sumaron alrededor de mil quinientos atletas solidarios a este llamado a esta cruzada de solidaridad participaron niños y niñas desde los doce años hasta personas con distintas discapacidades parece increíble ya que estamos ayudando a mucha gente que lo necesita con todos nuestros fondos con tal de levantarnos y poner un granito de arena ya es lo mejor de poder estar aquí fundación jonathan ayuda a los menores y personas de la tercera edad con discapacidades o enfermedades catastróficas los participantes también aprovecharon la noble causa para ejercitarse me gusta dejar un poco el sedentarismo la pandemia realmente al menos en el caso de mi familia nos afectó mucho y eso causó muchos problemas de salud entonces encontramos en el deporte una salida para poder obviamente bajar de peso y mejorar nuestra salud en el evento estuvieron presente capitalinos pero también llegaron de otras ciudades y provincias alcanzar la meta y cumplir con la labor social fue la satisfacción que se llevaron los concursantes a más de un sinnúmero de premios informó Valeria Navarro muy bien estamos ya de vuelta gracias por acompañarnos son las nueve y tres de la mañana el perito argentino Roberto Mesa en la Fiscalía General del Estado habría ratificado como posibles autores intelectuales esto de la muerte del general Jorge Gabela a los generales Rodrigo Borges y Alonso Espinosa detalles de esto recontamos alrededor de seis horas permaneció el perito argentino Roberto Mesa en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Quito dando cumplimiento a la convocatoria que se le efectuó para ampliar la versión aún más luego que el pasado martes entregó la reconstrucción del tercer producto sobre la muerte del general de la Fuerza Aérea ecuatoriana Jorge Gabela de lo que ya han pasado casi trece años el recalentado más caro de la historia del Ecuador 380 mil dólares cobrados al Estado ecuatoriano pagados por la plata de todo el pueblo para que se entreguen generalidades para que se entreguen conjeturas para que se entreguen opiniones llenas de prejuicios y para que no se sustente con documentos ni con información fidedigna a las críticas de Stalin raza sobre el desarrollo de la diligencia legal se sumó Juan Fernando Almeida abogado del general Rodrigo Borges a quien Mesa lo señaló como el posible autor intelectual del delito al igual que Alonso Espinosa en mi criterio ha caído en muchas contradicciones de muchas imprecisiones y como cereza del pastel al momento en el cual las partes podíamos intervenir para hacer las preguntas él ha tomado la decisión de no contestar las preguntas de ninguna persona de ningún interviniente sino solamente las preguntas de los abogados de la víctima opinión contraria tiene Ramiro Román defensa de la familia de Gabela para quien el aporte del perito será importante en el proceso que lleva adelante la fiscalía por supuesta ejecución extrajudicial los otros abogados los profesionales del derecho que también fueron parte de este proceso dicen que el perito Mesa no ha aportado en nada que esto es una tomadura de miedo bueno cuando las personas se ven implicadas en los temas lo más fácil es tratar de negar las cosas Mesa se habría ratificado en esos nombres de autoridades que ya las habría mencionado en días pasados a los generales Espinosa Borges Barreiro Maya y todas las personas que aparecen en el informe del perito se haga un control estatal de que no se fuguen del país o no salgan del país también estuvo presente Patricia Ochoa viuda de Gabela quien prefirió no dar declaraciones informó Héctor Romero El candidato a asambleísta por el movimiento Suma Ríder Sánchez Valencia falleció luego de recibir varios impactos de vale en la parroquia La Unión de Quíninde El hecho se habría producido en la noche del pasado domingo pero falleció en la madrugada luego de ser hospitalizado Sánchez era parte de las listas que auspician la candidatura de Otto Sonnenholzner para la presidencia en las próximas elecciones de agosto El candidato presidencial expresó sus condolencias a través de su cuenta de Twitter Las autoridades ya se encuentran investigando este suceso Vamos a contarles ahora que en la unidad judicial del Cantón La Libertad se efectuó la violencia de formulación de cargos para dos aprendidos quienes están implicados en el asesinato del empresario Rubén Chérez y otras tres víctimas que fallecieron este pasado 1 de marzo en Punta Blanca en el Cantón Santa Elena El juez de la sala dictaminó prisión preventiva y la extinción fiscal por 90 días El sábado anterior el juez de la sala de la unidad judicial penal del Cantón La Libertad dictó prisión preventiva contra José Antonio Zambrano y Alexis Mosquera Alvarado quienes están vinculados con el asesinato del empresario Rubén Chérez Este crimen ocurrió el pasado 31 de marzo del 2023 en una vivienda ubicada en Punta Blanca perteneciente al Cantón Santa Elena donde también fueron acribilladas otras tres personas Se dio inicio a la intrusión fiscal una duración de 90 días dentro de la cual se dictó la presión preventiva La audiencia de formulación de cargos empezó a las 9 horas con 30 minutos y no fue hasta las 12 del mediodía en que los participantes salieron del edificio El abogado El abogado de uno de los implicados señaló que su defendido no tuvo participación en este caso Mi cliente no tiene ninguna participación El hecho de haber sido conocida la señorita Jocelyn Rivadeneira no lo hace porque él haya participado en el asesinato y durante este tiempo vamos a demostrar la no participación Simplemente lo que tienen son una estrangulación de llamada porque lo conocía pues mi cliente conocía a la señorita Jocelyn al que no conocía era el señor Chérez no sabía que era el señor Chérez Los aprendidos fueron trasladados a la cárcel número 4 de la ciudad de Guayaquil donde permanecerán mientras dure la instrucción fiscal Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao 98 en la mañana 242 observadores nacionales se acreditaron para las elecciones anticipadas que se desarrollará este próximo mes de agosto Además se fijó la fecha para el inicio de la campaña electoral de asambleístas La campaña electoral de los candidatos a la presidencia de la república arrancó el pasado 13 de julio Se esperaba hacer lo mismo con la de aspirantes a la asamblea nacional pero aún se siguen resolviendo impugnaciones entre otros recursos jurisdiccionales por lo que esta iniciará de manera oficial el 8 de agosto Es decir que los aspirantes a la asamblea nacional tendrán apenas 10 días para darse a conocer Por otro lado la campaña electoral de la consulta popular tanto del Díaz Uní como del Chocó Andino arrancará el próximo 29 de julio Todas terminarán el 17 de agosto Para la jornada electoral a desarrollarse el 20 de agosto el CNE acreditó a 242 observadores nacionales que se resume que se resume en 174 personas naturales nacionales al Comité Ecuadoriano de Derechos Humanos y Sindicales según CEDHUS y a 65 de sus delegados y a 3 personas naturales extranjeras El Consejo Nacional Electoral también actualizó una de sus directrices para que los ecuatorianos que se encuentran en el exterior puedan votar desde cualquier lugar en el que se encuentren Considero pertinente señalar que esta resolución que estamos aprobando permitirá que estos ecuatorianos empadronados para votar en el exterior y que hayan cumplido con el proceso del registro en el padrón telemático puedan seguir participando en las decisiones fundamentales del futuro del país no obstante que pudiesen estar actualmente incluso en el Ecuador en goce de sus vacaciones El consejero Enrique Pita resaltó los logros alcanzados con la votación telemática el pasado mes de febrero De 23.245 personas que se inscribieron para la modalidad telemática lo hicieron 17.940 Esto es el 77% Si nosotros comparamos este porcentaje con relación a lo tradicional que es de alrededor del 18-19% considero que es una oportunidad que debemos seguir impulsando y trabajando con mucho esfuerzo Informó Valeria Navarro El fin de semana la Conalle realizó la Asamblea Popular Plurinacional en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Su dirigente Leonidas Dice indicó que han realizado un análisis de los ocho candidatos presidenciables pero que ninguno los convence Militantes y aliados a la Conalle la Ecuador Runari Confenaye y parte de Pachacútic se dieron cita este fin de semana en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito para decidir cuáles serán sus acciones de cara a las elecciones anticipadas que se efectuarán el próximo mes de agosto El líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador Leonidas Dice señaló que no existe una preferencia de candidato para presidente de la República De los ocho que han sido observados todos tienen contradicción cuando tenían una postura ahora están con otras posturas entonces en ese sentido lo que se ha dicho es que cada persona sin dividir nuestras estructuras organizativas el 20 de agosto tengan el voto consciente Pachacútic está dividido y ante esto la Conalle busca la manera de reorganizar al brazo político del movimiento indígena para no perder representación en la Asamblea Nacional Nosotros hemos dicho vamos a quedar cuidando al movimiento Pachacútic vamos a trabajar duro en los territorios tenemos candidatos a la Asamblea Nacional en las 24 provincias del país y también en este caso Canadá Estados Unidos y Europa entonces no es que no tenemos un bloque de asambleistas vamos a trabajar Además enfatizaron en su postura a favor de la consulta popular del Yasuní y el Chocó Andino los líderes indígenas también rechazaron que existan dos personas detenidas y al menos diez heridos tras una protesta en contra de una consulta ambiental para realizar la explotación minera en el sector Las Naves en la provincia de Bolívar Rechazamos la militarización de nuestros territorios no cabe y el día de hoy vamos a reunir con el Frente Nacional Antiminero y estamos dispuestos a levantar una lucha territorial inmediatamente Esto mientras la policía ha indicado que tres de sus uniformados resultaron heridos y una UPC fue destruida por los manifestantes El decreto 754 firmado por el presidente de la República Guillermo Lazo el pasado 31 de mayo permite al Ministerio de Ambiente realizar consultas en las comunidades para la extracción de sus recursos informó Valeria Navarro Si con la destrucción de las UPC se podría cambiar algo más bien se daña todo el uso que se les da para luchar contra la delincuencia Lamentable las protestas son válidas pero siempre y cuando no se dañen los bienes que son nuestros En sus primeros días en Europa el presidente de la República Guillermo Lazo centró su pedido a autoridades y euros diputados de poner fin a la exigencia de la visa Schengen para los ecuatorianos Detalles de esto a continuación Guillermo Lazo viajó a Bruselas Bélgica para participar de la cumbre conjunta de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC y la Unión Europea pero el tema central de su viaje se ha centrado en solicitar a las autoridades la exención de la visa Schengen para los ecuatorianos Hay una apertura y un apoyo individual lo que necesitamos es concretar que la Comisión Europea apruebe la eliminación de la visa Schengen y ese es uno de los temas que plantearemos en esta cumbre A esta solicitud dieron oídos el eurodiputado Javier Zarzalejos y el vicepresidente de la Comisión Europea Primero Ecuador hizo un gesto importante que es la introducción de pasaportes biométricos y vidrios biométricos que es un paso importante significativo pero también hay que atacar los últimos puntos que quedan pendientes para poder avanzar La exención de visas Schengen para Ecuador que se tramitan desde el año pasado se frenó por un presunto caso de corrupción de la Eurocámara con Qatar país que se encuentra en el mismo paquete con Ecuador para este trámite El Parlamento Europeo ha aprobado un texto legislativo ese texto legislativo en este momento se encuentra en una situación digamos de stand-by por causas que son completamente ajenas a Ecuador por tanto se trata de una aprobación final de esa decisión y del comienzo de la implementación y yo le he asegurado al presidente Lasso que nosotros como principal grupo de la Cámara en el Parlamento Europeo vamos a seguir impulsando esa legislación para que en un plazo que yo espero que sea lo más corto posible podamos tener ya una implementación de la decisión de exención de visados a Ecuador Informó Valeria Navarro La Corte Constitucional avanza en el análisis del decreto ley de reestructuración empresarial para esta semana se ha convocado a una audiencia pública para conocer los argumentos a favor y en contra Este jueves a las 10 horas 30 de la mañana se ha convocado a una audiencia pública en la Corte Constitucional el objetivo conocer los alegatos a favor y en contra del decreto ley de reestructuración empresarial emitido por el presidente de la República Guillermo Lazo el pasado 7 de julio la sesión se desarrollará de manera presencial y telemática según el gobierno la propuesta normativa que deberá pasar por el filtro de la Corte Constitucional busca agilitar los procesos para las empresas que están con problemas de liquidez y puedan quebrar sin embargo es un texto extenso de más de 100 artículos y de alta complejidad técnica a la audiencia han sido convocados el jefe de Estado Guillermo Lazo pero según su agenda el primer mandatario no asistiría por encontrarse en el exterior también ha sido llamado el superintendente de compañías además quienes podrán participar son los gremios y académicos los cupos son limitados y serán confirmados sin embargo la convocatoria está abierta quienes deseen participar pueden registrarse hasta este martes 18 de julio hasta las 16 horas a través del correo ana.morales arroba cce.gob.es este es el cuarto decreto que ha emitido el primer mandatario el proyecto de reforma tributaria fue aprobado el de zonas francas negado mientras que el de condonación de deudas de crédito educativo aún se encuentra en análisis en la corte informó Valeria Navarro el sector ganadero del país demanda al gobierno Guillermo Lazo el reglamento para la ley que fije el precio de la derecha al productor ese documento tenía que ser entregado en el mes de febrero han transcurrido más de 11 meses y el gobierno de Guillermo Lazo hasta la fecha no ha emitido el reglamento para la ley que fija el precio de la leche que fue aprobada por la asamblea nacional en agosto del año pasado la normativa establece un mecanismo para fijar el precio de la leche para el productor para saber cuáles son los precios a los cuales se vende de la leche y cuál sería el valor a considerar para que finalmente el ganadero reciba el 52.4 más beneficios por calidad el precio de litro de leche en funda cuesta al público entre 80 a 90 centavos de este valor el productor debería recibir a cambio más de 42 centavos pero sin el reglamento que tenía que emitirse en febrero estos precios no se respetan como no hay el reglamento entonces hay una interpretación parcializada de alguna de las industrias o algunas y no se está reconociendo el valor que tienen que tener los ganaderos que en este caso debería ser como mínimo 49 centavos aseguran que esto no alterará el precio de la leche de venta al público sin embargo los ganaderos también afrontan otro golpe a su trabajo y es que al país estaría importando leche desde el mes de octubre hasta la fecha se han importado suero de leche incluido mezclado con leche descremada y luego suero de queso y suero de mantequilla se ha importado de Uruguay y el ministerio de agricultura se acaba de enterar al día 29 de junio que enviamos nuestra denuncia se acaba de enterar que hay una importación de 620 toneladas que está siendo además de ser ilegal está siendo mal utilizada ya que se está vendiendo como leche y eso no es leche el ministerio de agricultura indicó la semana pasada que el reglamento estará listo en los próximos días informó Valeria Navarro ¡Gracias!